Gregorio Ortiz Ceparsa, presidente de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio, ha lamentado la muerte de quien fuera miembro del cuerpo de jurados de ese festival, Efraín Jiménez Mora. Tenemos nuevamente que lamentar el fallecimiento de una gran persona, de un gran ser humano, de un jurado que duró más de 30 años al servicio de nuestro festival, como fue el maestro Efraín Jiménez Mora. Una persona íntegra, defensor y amigo de nuestro certamen. El maestro Efraín hacía parte de ese selecto grupo de amigos que permanentemente me asesoraban sobre el ejercicio del certamen. Destaca Ortiz Ceparsa, la labor artística cumplida por quien fuera uno de los creadores de las reconocidas en el ámbito nacional, hijas de doña Diana. Hemos perdido a uno de los grandes del folclor de esta ciudad. El maestro Efraín hizo parte de la conformación de la excelente agrupación folclórica Las Hijas de Doña Diana. Pase su tumba, maestro, y esté seguro que aquí los que nos quedamos aún en la tierra seguiremos trabajando por el engrandecimiento de nuestro folclor, como siempre fue su gran anhelo. La ciudad de Barranca Bermeja está de bueno por la muerte del maestro Efraín Jiménez. Pase su tumba.